Bueno, en esta ocasión tenemos como tercera sesión de nuestro simposio COVID-19 al doctor Manuel Arreluce Reggado, que es también conocido como el doctor Six. Es médico general, médico ocupacional, maestrante en docencia universitaria y ponente de AMIR Perú. Bueno, en esta ocasión nos va a acompañar hablando un poco acerca del síndrome post-COVID-19. ¿Listo, doctor? Chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Primero desactiven la opción de sala de espera porque va a sonar ese timbre toda la noche. Creo que ya está, ¿no? Sí, doctor, ya está. Ya, a ver, ahí estoy compartiendo la diapositiva, ¿sí se ven? Sí se ve, doctor. Ya, perfecto. Bueno, gracias por la invitación voy a hablar hoy día acerca del síndrome post-COVID y quiero felicitar la iniciativa porque me parece muy interesante este simposio que se ha hecho, que es obviamente necesario, completamente fundamental en estos tiempos, ¿no? Donde muchos estudiantes, y no solamente estudiantes, sino muchos colegas, lamentablemente no se están actualizando y no están actuando como debería al momento de manejar casos de COVID. Lo que yo voy a hablar hoy día es acerca del síndrome post-COVID, que realmente no existe mucha información al respecto. Miren, si el COVID es algo nuevo, el síndrome post-COVID es mucho más nuevo. Entonces no hay mucha bibliografía al respecto, no hay muchos estudios al respecto. Hay un artículo que encontré muy bueno. De ahí he sacado toda esta... Básicamente lo que voy a hablar hoy día es esta explicación de ese artículo. Y se lo voy a compartir al final, se lo voy a compartir con los organizadores para que se los haga llegar a ustedes. Básicamente lo que he hecho es resumir, traducir, resumir el artículo, y se lo voy a explicar. Quiero comenzar con esta frase con la que siempre comienzo los temas de COVID, porque es perfecto, yo creo, para estos tiempos. La imaginación es la mitad de la enfermedad. Siempre digo que lo que uno no sabe, lo imagina. Si tú no sabes algo, empiezas a crear, empiezas a imaginar cosas que no lo son. Eso te va a ocasionar miedo, te ocasiona ansiedad, que es una de las cosas que ocurren en el caso de COVID. Entonces siempre es importante informarse, tanto el médico como el paciente. Obviamente que el médico tiene que informarle al paciente para que se sienta tranquilo en su enfermedad. Ya que la tranquilidad, como ven aquí, la tranquilidad es la mitad del remedio. Si el paciente está tranquilo, vas a evitar que, vas a evitar, por ejemplo, que vaya a la farmacia y desesperado pida alguna cosa y el de la farmacia le venda una ampolla de dexametasona con ceftriaxona, se inyecte tres días, cinco días, le baje la defensa si se complique su enfermedad. Eso lo hace porque está desesperado. Pero si tú le explicas, le hablas bien, en esta enfermedad, por si acaso, por si acaso, eso no es una enfermedad solamente infecciosa y damos medicamentos y ya, no. Esa es una enfermedad donde tenemos que manejar un criterio integral de tratamiento. O sea, hay que conversar bien con el paciente. Esta es una de las enfermedades donde más se tiene que conversar con el paciente, ¿ok? Y la paciencia es el comienzo de la cura porque, lamentablemente, esa enfermedad demora bastante en recuperarse. La fase activa de la enfermedad, cuando el paciente está con malestar, con fiebre, con tos, diarrea y todo eso, puede demorar una a dos semanas. Pero si el paciente desarrolla después el síndrome post-COVID, que es lo que vamos a ver, puede durar semanas, incluso meses. Entonces, yo he tenido, les digo porque yo he tenido pacientes con, por ejemplo, con dos meses de deposición de líquidas. Imagínate, dos meses con la diarrea y que no le paraba con nada. Había probado de todo y no le paraba. Entonces, lamentablemente, no se podía, pero habría que explicarle al paciente. No tenía nada más, allá se sentía mejor. Pero estaba con la diarrea. Entonces, eso, lo único que nos queda es tener paciencia y enseñarle eso a los pacientes. Muy bien. El resumen del artículo que les comento está aquí. Esta es la mitad. Ya lo he separado en dos diapositivas. En esta primera mitad vamos a hablar acerca de esta parte. Como les digo, yo se los he traducido y lo voy a resumir ya para que ustedes sepan los puntos, los principales puntos. A ver. Primero, lo que habla este artículo es el COVID o el post-COVID o el síndrome post-COVID o también se llama COVID posagudo o COVID largo, como lo han puesto acá. COVID continuo, también se le llama. Está hablando de lo que es el post-COVID en el primer nivel de atención. De esto es lo que habla el artículo. Y lo primero que menciona es que en el primer nivel de atención tiene que haber un manejo, voy a apuntarlo acá, un manejo integral. Y esto lo hace el médico general. ¿Sí? O sea, cuando el paciente esté con, ya haya pasado su etapa activa de COVID y tenga estas molestias, pues obviamente va a ir a la posta, al centro médico, ¿no? A una clínica, un consultorio. Y generalmente lo va a atender primero el médico general. que es el que tiene que analizar este caso y de acuerdo a las complicaciones que pueda detectar, ya tienen que referirlo al especialista adecuado, ¿no? Pero el primer manejo lo hace el médico general. Ahora, este síndrome post-COVID, ya el síndrome, realmente abarca dos tipos de patologías. porque puede ser un, vamos a ponerlo por acá, puede ser un COVID post-agudo, ya, un COVID post-agudo y puede ser un COVID crónico. Eso es lo primero que tenemos que saber. Que son dos cosas que abarca este síndrome post-COVID. Vamos a ponerlo con otro color para que lo vean bien. Que el síndrome de COVID post-agudo suele durar más de tres semanas. En cambio, el COVID crónico suele durar más de doce semanas. Ya, tres semanas y doce semanas. Ahora, ¿qué tan frecuente es eso? Todavía no se sabe muy bien porque obviamente es algo nuevo, pero sí hay un estudio que se ha hecho en el Reino Unido donde se identificó que aproximadamente el 10% de pacientes con COVID desarrollaba un síndrome post-COVID o un COVID post-agudo. Un 10% aproximadamente. Eso es lo que la estadística que se maneja. No hay todavía estadísticas a nivel nacional, pero lo que sabemos de esto, porque se ha hecho un estudio bueno en el Reino Unido donde se fueron reportando los síntomas de los pacientes con COVID día a día y se detectó que en el 10% ocurría este síndrome. Ahora, ¿cuál sería la definición? No hay todavía exactamente una definición ya establecida ni nada que sea así ya fijo, pero lo que sí podemos decir es que es una enfermedad multisistémica ¿sí? Enfermedad multisistémica porque el síndrome de post-COVID no vayas a pensar que afecta a los pulmones solamente, no. Es multisistémica. Afecta a varios órganos, a varios sistemas y esta enfermedad multisistémica en esta enfermedad pueden haber dos cosas o pueden haber secuelas graves secuelas graves que pueden ser mortales incluso en algunos casos pero en la mayoría de casos lo que hay son un conjunto de síntomas de signos y síntomas realmente inespecíficos ya que esto es lo más común las personas tengan estos síntomas inespecíficos o sea como que le duele por acá sienten un malestar se cansan ya esos síntomas realmente no tienen no te dicen ah bueno puede ser la causa es esta no o sea como que es muy muy así muy son signos muy vagos ya muy amplios que obviamente si tú no conocieras el antecedente de COVID dijeras bueno ¿qué tiene este paciente? pero obviamente en la historia de síntomas tú le preguntas y el señor te va a decir si tuve COVID hace dos semanas hace siete semanas ahí tú piensas que esos síntomas inespecíficos ya tienen una causa que es el COVID ahora ¿por qué se produce esto? ¿cuál es la razón? que tampoco está muy establecido como les digo ¿no? pero se dice así de forma muy muy general vamos a poner acá que se puede deber por ejemplo a que quizás hay un nivel alto de virus en el cuerpo o sea que hay una viremia persistente o sea que probablemente la carga viral no haya disminuido como debería de ser porque en la mayoría de personas ya después de unos días la carga viral disminuye en dos semanas ya tendría que haber disminuido pero hay personas que por alguna razón que no se conoce entonces la carga viral todavía se mantiene por tres semanas o incluso más no se sabe muy bien pero esa podría ser una de las razones no es la única no es la única porque en algunos casos hay que mencionarlo en algunos casos el paciente puede tener una carga viral normal que ya se haya desaparecido a las dos semanas pero sin embargo puede tener síndrome post-COVID o sea no es la única causa no te estoy diciendo que la causa es que sea que necesariamente haya carga viral aumentada no es una de las teorías ahora lo otro que también suele haber es la respuesta la respuesta de los anticuerpos que está disminuida es una respuesta disminuida de anticuerpos o sea que hay personas que responden bien que sus anticuerpos que son anticuerpos neutralizantes se están atacando se están defendiendo se están controlando la enfermedad pero hay otras personas que no entonces cuando hay una respuesta disminuida probablemente haya un síndrome post-COVID es una de las otras razones que podría desencadenar esto también podría darse por una recaída o por una reinfección una recaída es cuando el cuerpo vuelve a desarrollar la enfermedad por el mismo virus que ha ingresado o sea no es otro virus no es una reinfección no es que ingresó otro virus no es el mismo virus o se puede decir como que se ha reactivado y te ha vuelto otra vez a ocasionar los problemas también se debe o se puede deber a una reacción inflamatoria descontrolada o persistente también suele suceder eso hay un exceso de inflamación que permanece y que no ha disminuido todavía y también se puede deber a estrés post-traumático sobre todo en pacientes hospitalizados no creas que el hecho de estar hospitalizado es cualquier cosa si alguien por acá tiene un familiar la persona después que sale por ejemplo si ha estado en UCI si ha estado intubado después de haber estado varios días no creas que sale normal sale con un estrés post-traumático o sea van a necesitar una terapia no solamente física sino también psicológica sino no creas que llega como si nada caminando a tu casa es un tema bastante complicado entonces eso también podría ser una de las causas de este síndrome post-COVID ahora aquí menciona aquí habla acerca de la definición en esta parte en esta parte de aquí menciona algo que es importante porque hay que tener cuidado con los pacientes atípicos o sea lo que vamos a hablar quizás es lo más común pero igual hay pacientes que pueden tener síntomas que escapan un poco a lo que vamos a mencionar muy bien ahora vamos a comenzar por acá con otro color para que lo puedan ver pues vamos a comenzar aquí con la evaluación ¿sí? la evaluación entonces en la evaluación tenemos que ver dos cosas la historia clínica y los síntomas actuales ya eso es lo que tenemos la historia clínica porque obviamente tenemos que preguntar ¿no? el paciente va a decir si he tenido COVID hace cuánto es importantísimo que sepamos cuándo comenzaron los síntomas ¿sí? eso siempre tienen que sacarlo cuando ustedes estén hablando con un paciente bueno en el caso de ustedes que son estudiantes que no le están atendiendo directamente pero que les consulta por ser familiar amigo alguien entonces lo primero que tienen que hacer ustedes es ubicar el primer día de síntomas ya eso es importantísimo entonces el paciente va a decir sí bueno ayer tuve diarrea antes de ayer tuve fiebre ya pero no te quedes ahí siempre tienes que buscar más atrás ¿sí? o sea por ejemplo hoy estamos domingo yo he tenido consultas que me dicen doctor desde el jueves me siento mal me siento mal el jueves viernes sábado hoy día ya yo no le voy a poner de frente que el día uno es el jueves no tengo que buscar más atrás entonces tú le preguntas señor ¿y el miércoles ha estado bien? y te va a decir sí sí normal solamente tenía un poquito de malestar de garganta ah está pues entonces no ha estado tan bien ¿no? sino que no le tomaba mucha importancia pero el miércoles ya ha habido síntomas y le sigues preguntando ¿y el martes señor estaba normal? y te puede decir sí sí normal pero ya el martes sí bueno el martes hice un poquito de deposición en líquida o sea también ha habido síntomas el martes y así puedes ir hacia atrás hasta que ya te diga bueno y el lunes no el lunes sí ha estado normal doctor no, no, no tenía nada el lunes estaba completamente normal no dio ningún malestar allá entonces el inicio de síntomas fue el martes y no ha sido el jueves como te he dicho eso es lo primero que tenemos que identificar tenemos que identificar el día 1 ¿ya? ahora aquí vamos a hablar acerca de los síntomas los síntomas más comunes ¿cuáles son estos síntomas más comunes de este síntoma? pero vamos a apuntarlo por acá tenemos por ejemplo la tos seca ¿ya? la tos en varios pacientes solamente dura una semana dos semanas acá o ahí pero en los pacientes que desarrollan síntoma post-COVID sí les puede quedar esta tos ¿ya? por si acaso puede quedar la tos incluso vamos a apuntarlo por acá la sociedad toráxica británica define como tos crónica vamos a ponerlo aquí crónica aquella que va a pasar las ocho semanas ya a eso se le conoce como tos crónica acuérdense ocho semanas otra cosa que es bastante común es la fatiga que es algo que consultan creo que todos los pacientes que yo he visto con síndrome de post-COVID todos tienen fatiga cansancio sienten que no hacen sus actividades como antes cuando tenían COVID incluso ya pasaron tres semanas yo tengo pacientes doctor hace un mes tuve COVID pero todavía me canso todavía hago mis o si es ama de casa todavía estoy limpiando estoy haciendo mis actividades en la casa y me canso o si trabaja en algún otro lado al subir las escaleras a levantar cajas cosas así se cansa eso es bastante común se podría decir que son los dos signos más comunes tos seca y fatiga sí lo más común tos seca y fatiga ahora también puede haber fiebre pero es una fiebre generalmente baja no es una fiebre de 40 grados pero sí la persona puede sentir un poco de alza térmica si se toma la temperatura y se pone el termómetro quizás no llegue a 38 puede ser 37 37.2 37.3 en el axila por si acaso de 37.3 ya es fiebre vamos a ponerlo acá 37.3 recuerden ¿por qué les digo esto? porque la axila tiene 0.5 grados menos que la boca entonces cuando ustedes vean en los libros que la fiebre es de 37.8 eso es en la boca siempre la temperatura que mencionan los libros es en la boca pero en la axila es menos es 0.5 menos entonces 37.3 en la axila es 37.8 en la boca ya por eso que a partir de acá es fiebre y el paciente puede tener esto pero no siente o sea no siente como que un montón de calentura pero algo algo si él se da cuenta y el paciente te lo puede decir como doctor te siento tengo fiebre interna esa es una frase muy común yo al comienzo no me sorprendía pero qué cosa es la fiebre interna la fiebre siempre es interna siempre viene de adentro pero el paciente le llama fiebre interna cuando él siente que está caliente pero se toma la temperatura y no pasa a los 37.5 o no pasa a los 38 el paciente piensa que fiebre es de 38 entonces si el paciente se toma la temperatura en la axila y se le sale 37.6 37.7 le dice ah mira no tengo fiebre pero me siento caliente entonces tengo fiebre interna ya así lo van a escuchar ustedes con los pacientes cuando cuando conversen con ellos también puede haber dolor va a haber un dolor de pecho un dolor pectoral y hay que tener cuidado con esto porque ustedes grábenselo bien ustedes son estudiantes grábense bien esto el dolor de pecho asusta a cualquiera cualquier persona cualquier médico incluso a una persona le duele el pecho y piensa que es del corazón y piensa que se va a morir eso es bastante común ya no vamos a hablar del tema del dolor toráxico pero si ustedes revisan artículos y libros de dolor toráxico se van a dar cuenta que hay muchas causas de dolor toráxico hay que tener cuidado con eso no todo es de origen cardíaco puede ser de origen pulmonar puede ser una pleuritis puede ser de origen osteomuscular como una osteocondritis o sea se duelen los los cartílagos de las costillas puede haber dolor en el pecho por ejemplo por reflujo gastroesofágico entonces las personas con gastritis producen una acidez que va hacia arriba hacia el esófago que a veces duele el pecho el paciente lo siente en el centro de su pecho que le duele se asusta no pero haciendo la anamnesis conversando entonces te puede decir yo he tenido problemas de gastritis de reflujo entonces el dolor de pecho es por eso hay que tener mucho cuidado el dolor de pecho puede ser por ansiedad también entonces no siempre el dolor de pecho hay a corazón o no siempre me duele el pecho porque este error lo he visto bastante no lo cometan ustedes dolor de pecho hay al cardiólogo no porque si ese dolor de pecho es producto del reflujo que va a ser el cardiólogo muchos cardiólogos se dedican solamente al corazón y no saben nada de gastritis ni de nada de eso entonces primero lo ve el médico de atención primaria de salud que es el médico general y de acuerdo a lo que él determina si él ya lo examinó conversó y todo y ve que el dolor tiene un origen cardíaco ahí sí lo deriva al cardiólogo ya así es como debería ser este la medicina ¿no? pero muchos están acostumbrados de frente a mandarlo al especialista ¿no? y no debería ser así listo la ansiedad también puede producir en estas épocas de estrés de la pandemia y todo y bastante ansiedad puede producir este dolor de pecho además otro síntoma que es común es la cefalea la cefalea puede pasar con paracetamol si no pasa con paracetamol puedes utilizar medicamentos para la migraña que contengan ergotamina ergotamina por ejemplo hay medicamentos como el el migranol que contiene paracetamol ergotamina y cafeína o sea si el paciente no le calma con paracetamol solito le puedes agregar ergotamina y cafeína en esos compuestos de varias marcas comerciales que son para la migraña hay muchos que les calma con eso hay también síntomas neurocognitivos ¿ya? los síntomas neurocognitivos por ejemplo puede haber confusión un poco de pérdida de la memoria incluso síntomas neurológicos también acá incluimos también a la anosmia a la ageusia que es la pérdida del olfato anosmia y ageusia la pérdida del gusto que puede durar semanas o meses por si acaso porque esa es una pregunta común de repente las habrán hecho ustedes de repente dicen no Juanito tú que estudias medicina yo tengo COVID tuve COVID y perdí el olfato y hasta ahorita no lo recupero ¿cuánto tiempo me va a durar? para que no digas no sé tienes que explicarle que realmente no hay un tiempo hay personas y no hay ningún medicamento que haga que recuperes el olfato o sea lamentablemente hay que esperar hay que tener paciencia puede recuperar el olfato en unos días en unas semanas o en unos meses no se sabe yo tenía un paciente lo máximo que yo he encontrado bueno que yo he visto es un paciente con tres meses tenía tres meses y todavía no podía oler debe ser debe ser complicado ¿no? no oler es un tema también psicológico importante ¿no? el hecho de no oler nada es un tema complicado ahora no solamente esas alteraciones también puede haber por ejemplo distorsión del olfato eso se llama parosmia entonces tú tú hueles una cosa pero te parece que estás oliendo otra cosa te puedes oler por ejemplo un perfume un algo y te parece que estás oliendo un desinfectante gasolina otra cosa entonces le puedes cambiar la percepción del olor eso se llama parosmia también puede ocurrir y lo peor que también esto lo escuché una vez en una señora que atendí que tenía cacosmia o sea ella es pobrecita la señora porque no podía comer prácticamente nada porque todo le parecía que apestaba entonces estaba oliendo estaba oliendo y todo lo que ella olía le parecía que estaba apestando eso se llama cacosmia también hay ese tipo de alteraciones neurológicas y esto obviamente es una alteración neurológica no es porque la alteración no está en el nariz si ustedes se ponen a pensar quién es el que se encarga de identificar los olores si ustedes recuerdan en neuronatomía hay un área que es el área orbitofrontal que es el área 11 del óvulo frontal ya esa área junto con las áreas del óvulo temporal se encargan de identificar de percibir primero y después de identificar el olor entonces ahí está el daño no está en la nariz también tenemos síntomas gastrointestinales como les mencioné puede haber náuseas puede haber vómitos diarreas intestinales intestinales ya otra cosa que les quiero comentar que para que ustedes sepan para que ustedes sepan el COVID reactiva la gastritis ya el COVID reactiva procesos de gastritis o sea quizás no te la produce pero he visto bastantes pacientes que el COVID le está produciendo dolor de estoma guardor hinchazón del abdomen acumulación de gases malestar hay que tener cuidado con eso entonces puede pasar eso el COVID produce eso por eso que le dije hace rato la historia clínica es importante siempre tienes que preguntar siempre siempre eso grávenselo bien apúntalo para su vida no solamente para este tema siempre pregunta al paciente si ha tenido problemas de gastritis ya siempre porque la gastritis es recontra común en nuestros países recontra común por la comida de repente no lo sabemos pero es bastante común siempre pregunta por gastritis ya porque cuando ustedes hacen la historia ese es un tip cuando hacen la historia y a ustedes le dicen en antecedentes patológicos si usted les pregunta al paciente señor ¿tiene alguna enfermedad? la mayoría te va a decir no aunque tenga diabetes presión alta porque a veces no lo toman como una enfermedad pero después cuando tú les preguntas si toma algún medicamento si te dicen metformina losartán entonces ahí tú ya sacas que si tenían enfermedad pero a veces te dicen si tengo diabetes tengo presión alta ya y nada más no te dicen de la gastritis entonces porque el paciente también nuevamente no lo toma como una enfermedad por eso que tienes que preguntar directamente ¿ya tenía problemas de gastritis alguna vez? se puede decir sí ah sí doctor hace sí pero hace 15 años ya pasó ¿no? hace 15 años tomaba pantoprazol tomaba me dio un tratamiento para el licobacter y lo he tomado medicinas por dos semanas allá o sea ha tenido gastritis y la gente no desaparece del todo entonces el COVID lo que hace es reactivar ya y vas a necesitar tratamiento medicamentos para eso específicamente que lo puede tratar un médico general también hay alteraciones cutáneas también ya por ejemplo puede haber tipo de vesículas o un rash cutáneo varios tipos de alteraciones cutáneas en los dedos por ejemplo se forman unas manchitas rojas conocidas como perniosis perniosis vamos a apuntarlo acá es una de las alteraciones que puede haber en el caso de COVID perniosis ocurren varias enfermedades pero puede ocurrir en COVID también y también va a haber alteraciones metabólicas por eso que le afecta tanto el COVID a las personas con diabetes se les sube la glucosa y toda la cuestión si eres hipertiroideo hipotiroideo también va a haber un problema hormonal entonces hay varios tipos de alteraciones metabólicas por eso que hay que estar chequeando el paciente como les digo en un aspecto integral no solamente enfocarnos en el pulmón nada más hay que ver varias cosas ya ahora a ver vamos a regresamos acá a la evaluación les dije hacemos la historia clínica vemos los síntomas comunes los síntomas actuales tenemos que preguntar por los síntomas actuales y en el examen físico lo que vamos a ver es la temperatura vamos a ver la frecuencia cardíaca vamos a medir la presión arterial vamos a examinar la respiración su frecuencia respiratoria la auscultación y todo en general todo el estado funcional del paciente medimos la saturación del oxígeno con el pulso oxímetro ya y en algunos casos va a ser necesario en algunos casos va a ser necesario realizar algunas pruebas ya solamente en algunos casos y cuáles son estas pruebas acá están si ustedes ven aquí si está indicado dice acá si está indicado seguimos la flechita por arriba y aquí en este cuadrito verde vamos a ver algunas pruebas algunas que se utilizan para algunos pacientes no todos entonces algo un concepto clave que tenemos que ir guardando es que no todos los pacientes se les tiene que hacer pruebas ya no a todos los pacientes que han pasado por COVID se les tiene que hacer obligado pruebas no no es así no es a todos es dependiendo de lo que tú hayas visto en la historia clínica en el examen físico de acuerdo a eso se piden las pruebas eso es bueno esto es para toda la medicina no solamente es para COVID de acuerdo a lo que tú examinaste lo que tú preguntaste ya de acuerdo a eso pides la prueba porque si no pues imagínate lo vas a llenar de pruebas al pobre paciente ¿qué es lo que le vas a tomar? un examen completo de sangre electrolito repito dependiendo de lo que tú hayas visto puedes pedir perfil hepático o perfil renal troponina si sospechas de algún problema cardíaco la proteína C reactiva siempre cuando eso se llama PCR siempre cuando pidan la proteína C reactiva póngale cuantitativa ¿ya? porque si tú si no le ponen la palabra cuantitativa solamente te van a dar el resultado y te van a decir positivo negativo positivo si es más de 5 negativo si es menos de 5 pero eso no sirve pues porque un positivo de 10 no es lo mismo un positivo de 500 ¿no? entonces los dos son positivos pero uno quiere ver el número por eso que siempre pidan PCR cuantitativa para que te den el número exacto y hay más el número D para ver si es que hay la proteína C reactiva es para la inflamación ¿ya? cuando hay inflamación va a salir alta pues de hecho en el caso de COVID siempre sale alta el número D es para ver el estado de coagulación ¿no? si está muy alto quiere decir que el paciente está desarrollando un exceso de coagulación entonces ahí tendrías que darle enoxaparina para poder controlar eso la ferritina también tiene que ver con la inflamación y con la coagulación la ferritina también en pacientes que son que están graves aumenta esto aumenta a 2.000 3.000 ya en un síndrome post-COVID el paciente podría tener incluso 500 700 que está alto pero no está tan alto como en los pacientes en las fases activas del paciente que está severo que es crítico ¿no? que como les digo puede ser 2.000 o 3.000 he visto yo casos así gravísimos que ya entran a uso y todo ahora hay que tener cuidado con el resultado de esto ¿ya? porque ustedes pueden encontrar la PCR alta la ferritina alta y no hay que asustarse tampoco ¿ah? o sea no es que ya salió alto que le doy ¿no? no tampoco es así o sea si el paciente está saliendo de un proceso inflamatorio se puede decir que es normal que esté alto ¿no? se puede servir como para medirlo y después a las 2-3 semanas volverla a tomar para ver si es que ha bajado pero no es que vas a ver y te salió alto y hay necesariamente que darle algo no, no, no no es así el peptido natriolético también también se le puede pedir sus rayos X dependiendo de lo que si tú sospechas de algún problema pulmonar de la pleura o algo su examen de orina o su EKG ¿ya? se han dado cuenta he mencionado varias cosas más cardiológicas ¿no? y te vamos a mencionar por qué entonces lo otro que tenemos que ver acá en el síndrome post-COVID que está aquí en esta parte de acá son los factores de riesgo son las comorbilidades y estas comorbilidades pues hay que preguntar y que sí es muy importante saber si el paciente tiene diabetes si tiene presión alta por acá está presión alta enfermedad renal cardiopatía isquémica todo eso ¿sí? ¿y qué hacemos? tratamos esas complicaciones entonces si el paciente tiene tú le ves signos de una cardiopatía isquémica entonces lo puedes tratar puedes pedirle otros exámenes puedes derivarlo al cardiólogo entonces ya dependiendo de eso hay que va a ser el manejo pues ¿no? pero como les digo les repito esto es una enfermedad multisistémica ¿ya? una enfermedad multisistémica muy bien entonces ya hemos hablado acá de los síntomas ya mencioné esto que son las comorbilidades que es lo que está acá por acá vamos a ver los aspectos sociales los aspectos sociales económicos familiares mentales del paciente que también es importante entonces aquí en este cuadrito se mencionan algunos aspectos como por ejemplo la salud mental del paciente la ansiedad que puede sentir la preocupación por eso repito repito hay que conversar con el paciente explicarle su enfermedad explicarle bonito y es más tienes que decirle que ya ha superado tienes que animarlo tienes que hablarle bien decirle señor usted ha superado el COVID ¿no? el COVID no sea complicado usted ya pasó por esa fase ya no se va a complicar ya pasó el riesgo de que termine en UCI de que termine hospitalizado que le falte el oxígeno eso ya lo pasó tiene que ser tranquilo porque ese es un síndrome que viene después y le vas explicando la situación por acá menciona también esto de aquí es esto que no sé cómo se pregunta cómo se pronuncia pero esto significa duelos ya se refiere al fallecimiento ya porque obviamente tú vas a tratar con personas que probablemente hayan perdido a su papá a su mamá a su hermano a su esposo a su esposo a su hijo entonces eso también tienes que tenerlo en cuenta ¿no? y por eso que esa misma preocupación le puede producir dolor de cabeza le puede producir un montón de características que no solamente se tratan con una pastilla sino que se tratan explicándole al paciente haciéndolo sentir bien por acá también menciona por ejemplo que la pérdida de trabajo mira entonces la pérdida de trabajo obviamente si el paciente además de que ha estado con COVID lo votaron del trabajo entonces está preocupado tiene que pagar sus sus deudas que tiene entonces obviamente entre los duelos la pérdida de trabajo y todos los problemas que puede tener este paciente entonces que va a entrar en un cuadro de estrés ya esto es una complicación ¿no? hay que no olvidemos este aspecto y el aspecto social emocional del paciente también es muy importante muy bien en la segunda parte todo lo que hemos hablado está aquí arriba de arriba vamos a continuar por acá entonces todo lo que les he mencionado tiene que ver con la definición los síntomas ya todo lo que les he mencionado antes de pasar porque siempre siempre me gusta reforzar puntos claves porque si no uno se les olvida a ver antes de pasar el síndrome de post-COVID puede incluir COVID post-agudo y COVID crónico lo que quiero que se memoricen ustedes es esto el COVID post-agudo son tres semanas el COVID crónico son doce semanas el de tres semanas generalmente ocurre en el diez por ciento de los casos el de aquí no se sabe pero se supone o se especula que puede ser menos del diez por ciento ¿sí? ¿qué es el síndrome de post-COVID? les dije una enfermedad multisistémica ¿sí? porque afecta varios órganos varios sistemas que puede ocasionar secuelas graves o está formada simplemente por síntomas inespecíficos se debe a que a todos los síntomas que les he mencionado acá esos pueden ser o todos los factores que he mencionado esas son las posibles razones por las cuales se produce este síndrome ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿cuál sería la evaluación? hacemos una evaluación una historia clínica completa detallada minuciosa identificamos el día uno de síntomas para ver desde ahí cuántos días tiene en qué semana está para poder definirlo si es un post-agudo o es un crónico vemos los síntomas síntomas más comunes que son todos los que ya les he mencionado lo más más comunes son la tos seca y la fatiga entonces de acuerdo a esto hay el otro punto hacemos el examen físico en el examen físico analizamos todos estos variables y de acuerdo a la historia clínica a los síntomas y al examen físico ¿qué vamos a hacer? vamos a pedir algunos exámenes aquí algunos exámenes en todos los casos no solamente cuando los meriten le voy a pedir todos los que están acá le voy a pedir a todos los pacientes no solamente los que necesiten de acuerdo a lo que yo he examinado ¿sí? hay que tener en cuenta también las comorbilidades que están por acá como diabetes presión oral enfermedad renal cardiopatías y hay que tener en cuenta también los aspectos emocionales sociales psicológicos del paciente ¿sí? esto es lo que hemos hablado lo que tienen que darles a ustedes como un mapa mental una vez que sabemos todo esto ya vamos a hablar acerca del manejo acá está el manejo en la parte del medio ah pero en esta parte de aquí también acá menciona algunos signos de alarma entonces ¿cuándo el paciente y cuándo ya uno tendría que empezar a preocuparse ¿no? los signos de alarma por ejemplo el empeoramiento de la disnia o sea si el paciente ya se cansa más ya le toma ya le produce dificultad para tomar el aire entonces ya eso es un signo de alarma cuando la saturación la presión de oxígeno baja de 94 ya algunos dicen más de 96 pero ya con 94 ya uno empieza ya a ver pues ¿no? cuál es la causa el dolor de pecho pero repito dolor de pecho puede significar muchas cosas puede estar lleno de gases por ejemplo su estómago y le va a doler el pecho entonces no es que de frente el dolor del pecho pero sí siempre hay que preguntar ¿no? hay que averiguar si no hay otra causa o sea si no hay una causa que explique este dolor de pecho si no encontraste no encontraste que sea osteocondritis no encontraste que sea gastritis alguna razón entonces ahí sí hay que ver y hay que hacerle más exámenes la confusión el estado confusional sobre todo pasa en personas mayores en abuelitos se confunden se desorientan el abuelito no sabe si está en su casa piensa que está en otro lado o empieza a preguntar por personas que han fallecido o sea se desorienta completamente ese es un signo de alarma también o si es que hay debilidad focalizada o sea por ejemplo el paciente dice doctor yo no tengo fuerza en las manos en la mano derecha siento que la vez pasada estaba agarrando mi taxi se cayó o mi lapicero ya no lo puedo escribir bien allá está teniendo pérdida de la fuerza en la mano entonces podríamos sospechar de que puede haber algún tipo de alteración neurológica podríamos derivarlo con el neurólogo para que lo pueda ver lo pueda analizar mejor este este punto ¿qué tipo de alteraciones son las más comunes? acá tenemos por ejemplo alteraciones respiratorias puede haber embolismo pulmonar puede haber una neumonía severa ya puede haber pleuritis también hay alteraciones cardiológicas que son más o menos ocurren más o menos en el 25% de los casos puede haber miocarditis pericarditis infartos ya cuidado o sea quiero que me entiendan algo que el síndrome post-COVID repito afecta varios órganos uno de los más afectados es el corazón entonces uno siempre cuando piensa en COVID dice al pulmón el pulmón el intestino la diarrea no pero también puede afectar el corazón entonces las personas que salen de alta de un hospital hay que si tú tienes algún familiar hay que estar muy atento si es que da signos de alguna alteración cardíaca ¿para qué? para que lo puedas derivar con el cardiólogo y le puedas hacer sus pruebas de repente va a ser necesario un electrocardiograma un ecocardiograma una prueba de esfuerzo ya para ver qué tipo de daño ha quedado ahí en el corazón es muy importante eso o alteraciones neurológicas como les dije puede haber un accidente cerebrovascular también o puede ocurrir eso también puede ocurrir eso en casos de COVID COVID afecta por todos lados en esta parte de aquí este artículo habla acerca de de la rehabilitación pulmonar ¿sí? de cómo el paciente qué es lo que el paciente tiene que hacer para poder recuperar claro recuperar su respiración ¿no? modificar su respiración entonces ¿qué es lo que sucede? en pacientes con COVID hay una disminución de los movimientos del diafragma y ustedes saben que el diafragma se encarga del 70 hasta del 80% de la respiración ¿no? entonces como el diafragma está debilitado ya está cansado se podría decir entonces ya no puedes respirar tú utilizando el diafragma entonces esto que ocasiona que uno empiece a utilizar los músculos por ejemplo del cuello los músculos del hombro ¿ya? hay que tener cuidado con eso ¿por qué? a ver les explico si uno no utiliza el diafragma para respirar y para compensar esto empieza a utilizar los músculos del cuello del hombro y otros músculos accesorios estos músculos van a consumir más energía para cumplir esa función para poder reemplazar al diafragma entonces la persona al estar respirando con estos músculos va a consumir más energía y se va a cansar entonces el paciente va a estar así todo agitado porque está utilizando músculos accesorios entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que fortalecer el movimiento del diafragma y para eso hay ejercicios eso lo saben las personas que trabajan en rehabilitación en terapia física y rehabilitación hay ejercicios específicos para eso si el paciente tiene medios económicos y puede contratar a una persona que le haga terapia mucho mejor si no tú le recomiendas ejercicios tú eres doctora yo no sé si buscas en youtube y le mandas y le digo salud hacen eso los pacientes hospitalizados cuando salen los médicos les envían mis pacientes me han enseñado les envían links de videos de cómo tienen que respirar entonces yo les explico así muy breve lo que tienen que hacer ustedes por ejemplo ustedes se pueden echar ahorita bueno acá al acabar la ponencia se echan en su cama boca arriba colocan sus manos en el abdomen y van a inspirar por la nariz lento continuo y tienen que sentir que su abdomen se mueve o sea no respiran con el tórax sino con el abdomen toman aire toman aire lento despacio sienten que su abdomen se mueve y después botan también por la nariz sin abrir la boca botan por la nariz y sienten que el abdomen regresa ya entonces eso lo hacen por un minuto tienen que sentir que se mueve su abdomen después descansan un minuto y ahora hacen lo mismo con el tórax ponen sus manos en el tórax toman aire inspiran tiene que moverse inflarse su tórax y después expiran tiene que bajar su tórax y después otra vez descansan un minuto y lo vuelven a repetir con el abdomen y así entonces esa es una de las técnicas las tantas que hay para poder mejorar la rehabilitación respiratoria en estos pacientes con síndrome post-COVID por acá por este lado se menciona acerca de la salud mental ya aquí por ejemplo dice que hay que evitar la sobremedicación la automedicación es mala y la sobremedicación también es mala o sea a veces el médico dice ucha que le duele acá tiene fiebre tiene diarrea tiene eso le doy un medicamento para eso para eso para eso y al final lo llenó como con ocho medicamentos y no es así tienes que dar la menor cantidad de medicamentos posible aquí en este punto dice que se recomienda citas o sea consultas médicas más largas en lo posible o sea si estás en una consulta particular donde no tienes ese apuro de atender tantos pacientes en un tiempo determinado nadie te apura entonces demórate un poquito yo en mis consultas normalmente me demoro 20 minutos para conversar bien con el paciente explicarle bonito eso también le da aunque tú no lo creas le da este tranquilidad al paciente y por acá lo mencioné acá está mira mira qué dice acá escuchar sí el hecho de escuchar y demostrar empatía con el paciente es muy importante o sea aunque yo quizás al comienzo como ustedes quizás no lo creían y cuando ya eres médico ya te das cuenta que sí es importante lo que te decían de repente en la universidad que alguien te lo recomendaba y que tú dices ah bueno eso no es tan importante no si es importante hay personas que se sienten bien solamente con que los escuche un médico imagínate puede pasar no sé si te habrá pasado a ti pero hay gente que se siente mal todo está con malestar el dolor llega el médico porque es su médico favorito o su médico que le tiene confianza o el médico que lo ha visto años dice no no llámelo al doctor ya viene el doctor conversa un ratito y se le pasó ya se siente mejor eso también es importante entonces aquí vemos ya el manejo médico entonces que es lo que vamos a hacer simplemente dar sintomáticos no podemos dar más o sea no hay más medicamentos que controlar los síntomas como por ejemplo el paracetamol para la fiebre podemos utilizar si no calma con el paracetamol AINES si el dolor no calma por ejemplo hay un combinado de paracetamol con diclofenaco si es que la fiebre no calma podemos utilizar antalgina que es el metamisol entonces se puede utilizar AINES también si la diarrea es mucha podemos utilizar loperamida por ejemplo no en exceso pero podría servir podría disminuir si tiene náuseas utilizamos la metroflopramida entonces dependiendo de los síntomas que tenga damos el medicamento ya y en general hay varias indicaciones acá por ejemplo considerar antibióticos si es que hubiera una infección secundaria y tratar las complicaciones específicas que aparezcan todas las complicaciones que les expliqué por acá pero también hay un manejo que tiene que hacer el mismo paciente el solito en su casa ¿qué se tiene que hacer? tomar el pulso seguido por lo menos tres veces al día mañana, tarde y noche se toma su pulso para ver cómo va la idea es que no baje de 94 qué tenemos que ver la atención en general de la dieta acá tenemos que evitar las grasas saturadas las cinturas nada de eso un paciente con COVID o post COVID no puede comer nada de grasa porque puede producir un poco más de inflamación el sueño hay pacientes por si acaso el COVID también produce insomnio hay pacientes que con COVID no pueden dormir o pacientes que en síndrome post COVID no pueden dormir entonces aquí podemos considerar el uso de ansiolíticos como alprasolam o clonazepam de 0.5 miligramos puede ser media tableta o incluso un cuarto de tableta en algunos pacientes con un cuarto de tableta duermen perfecto ya eso no lo va a ser dependiente o lo pueden utilizar una semana y no normal siempre con receta eso no te lo venden sin receta tienes que decirte al paciente que deje de fumar obviamente no puedes tener síndrome de post COVID el paciente fumando tiene que limitar el alcohol y la cafeína ya esos son los cuidados en cuanto a la alimentación en su casa entonces el paciente tiene que estar en reposo reposo relativo ya no es un reposo absoluto no es que tiene que estar en su cama echado sin hacer nada no puede caminar no obviamente estar en su cuarto o ir a la sala moverse sí puede caminar en su casa pero despacio no se recomienda que de frente haga actividad física brusca ya la actividad física se va a reincorporar de a pocos ya de a pocos esto es lo que dice acá justamente el ejercicio ir aumentando el ejercicio de a poco primero que camine en su cuarto después ya va a la sala va a la cocina sube las escaleras baja y poco poquito día tras día ya va aumentando el esfuerzo físico ¿está bien? perfecto entonces eso es lo que lo que tenemos que voy a presentarles con respecto al síndrome de post-COVID acá faltó para terminar aquí en lo que es el polisoxímetro hay que tener en cuenta que el polisoxímetro se toma el paciente en reposo lo colocas en el dedo después el dedo índice o el dedo medio si es mujer que esté con las uñas despintadas para que pueda marcar bien ya no puede estar con el dedo mojado o frío por alguna razón y dejarlo unos segundos ya unos 30 segundos por lo menos ahí para ver porque si ustedes han dado cuenta si ustedes tienen un polisoxímetro se habrán dado cuenta que no siempre marca un número ¿no? al comienzo puede marcar un número y después sube o baja entonces tienes que dejarlo tienes que dejarlo ahí unos segunditos para ver cuál es el número que más te mantiene y a ese es el que cuentas porque este aparatito no es tan exacto te da un aproximado entonces te puede salir 95 después 97 y después un 96 y quedó en 96 entonces ese es el que vas a marcar ¿ya? y quiero terminar con esta frase ojalá la escuché yo una vez y se me quedó hasta ahorita ojalá que a ustedes se les quede en su cabeza la dijo un médico italiano William Osler el buen médico trata la enfermedad pero el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad mira la diferencia entonces médicos que tratan enfermedades van a ver muchos si ustedes se ponen a pensar en su promoción cada uno de ustedes piensa en su promoción ¿cuántos médicos van a salir en su promoción? 50 60 ¿no? o en ahí conozco que salen menos 20 30 40 el número que ustedes vean en su promoción entonces médicos hay un montón en este país pero la mayoría de ellos se dedica a tratar enfermedades si tú haces el cambio y tratas al paciente que tiene la enfermedad tú dirás doctor pero es lo mismo no no es lo mismo si tratas al paciente y no a la enfermedad te va a ir mejor la gente te va a recomendar solito se van a pasar la voz para tener muchos más pacientes listo estas son mis redes sociales ahí me pueden seguir cualquier pregunta me pueden hacer por ahí en facebook en twitter instagram por todos lados exactamente lo hemos hecho en una hora ahorita estoy pasando a otra a otra ponencia que tengo que dar con respecto a la fisiología del amor me han pedido el tema así que gracias chicos nuevamente agradecer a los organizadores felicitarlos por esta iniciativa por este simposio muy interesante he visto la lista de temas son muy prácticos y nada espero que se haya entendido este video lo voy a estar subiendo a mi canal de youtube la semana que viene ya y para terminar les comento que estoy haciendo un curso en mi canal de youtube completamente gratis ya subí un video que es de replicación y estructura del virus ya subí el otro video que es de transmisión todas las vías de transmisión aerosoles y todo lo que hay que hablar el tercero va a ser de características clínicas y ahí el cuarto es de síndrome post-covid así que ahí lo pueden ver en mi canal para que puedan repasar este tema el artículo que he utilizado para esto lo voy a mandar ahorita por whatsapp a la organizadora para que se los pase a ustedes listo chicos ha sido un gusto y nos estaremos viendo en otra oportunidad listo doctor muchas gracias fue una excelente ponencia de verdad muchas gracias por aceptar la invitación siempre es un placer tenerlo aquí con nosotros y bueno chicos voy a pasar por y bueno chicos